Amigo mío No estés fingiendo Sé lo que sufres Sin ese amor Hace algún tiempo También estuve Muerto por dentro Sin compasión Me he abandonado Igual que a ti Pero brindemos Para olvidar Que en cada copa Que nos tomamos Huele el recuerdo Y a qué más da Amigo mío Brindemos Por ellas Jamás Volverán Ya ves Que las penas Son como un culial Y que se clavan Donde duele más Pa' que sepas Pa' que sepas Y a ti Y a ti Que lo brindemos Para olvidar Que en cada copa Que nos tomemos Por el recuerdo Y a qué más da Amigo mío Brindemos Por ellas Jamás Jamás Volverán Jamás Ya ves Que las penas Son como un culial Y que se clavan Donde duele más Donde duele más Regres